Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo que me habéis pedido muchísimo y es que voy a deciros detalladamente cómo crearía yo un porfolio si solo tuviera 1000 euros o dólares para invertir, en qué criptomonedas lo haría, detalladamente, y qué porcentaje de beneficio esperaría aproximadamente de esa inversión. Entonces, por supuesto aclarar que no soy tu asesor financiero ni estos son consejos de inversión, pero me habéis preguntado muchísimo, oye, solo tengo 500 dólares, solo tengo 1000 dólares, etc., solo tengo 2000, vamos a hacer un ejemplo con 1000 de lo que yo personalmente haría, ¿vale? en este punto de mercado y con mis expectativas, así que si me acompañas para la pantalla, bueno, lo que tengo aquí es un PDF en el que hablo de cómo crear un porfolio cripto, que tenéis ese vídeo en el canal, ¿vale? Ese vídeo es aparte, si queréis ver cómo crear un porfolio y lo que hay que tener en cuenta, si me acuerdo, os lo dejo en la descripción, si no, buscándolo en el canal, en el buscador, ¿vale? Ponéis portafolio y os va a aparecer, entonces nos venimos para aquí abajo, ¿vale? Ya digo, en la siguiente diapositiva están todas las monedas detalladas, los porcentajes y todo, pero bien, portafolio de 1000 euros o dólares, bien, es un capital bajo, ¿vale? en mi caso buscaría criptomonedas de baja capitalización principalmente, con alto potencial de revalorización y alto riesgo, bien, primero, estoy hablando de que era un porfolio de cara a especular para el mercado alcista, si el porfolio es a medio o largo plazo, a 5, 10, 15, 20 años vista, solamente invertiría en Bitcoin como mucho en Ethereum, ¿vale? Ya sabéis que yo para mí, las altcoins se especulan, Bitcoin se holdea, yo no holdeo altcoin, no holdeo ninguna altcoin, como mucho holdearía Ethereum y ni lo hago, el único que no vendo nada y que considero una reserva de valor diferencial del resto absolutamente, es Bitcoin, entonces las altcoins no las holdeo, ¿vale? A no ser que te marques un precio demasiado alto y durante el bullrun no llegue y te la tengas que quedar, vas a esperar 4 años hasta poder venderla y a ver cuánto sube, ya tenemos el caso de IOTA, Ripple y muchos otros ejemplos, Bitcoin Cash, Litecoin, etc., que en su segundo mercado alcista, segundo o tercer mercado alcista, no superan a los anteriores, ni siquiera los igualan, ¿vale? Así que cuidado, que ya hemos hablado en otros vídeos con las expectativas, como digo, no me alargo, solo holdearía Bitcoin, ¿vale? Y como mucho, Ethereum. Entonces, vamos ya con esto a nivel especulativo, para vender en el bullrun y ganar dinero, como digo, como considero que es una cantidad pequeña, buscaría criptomonedas que no sean Bitcoin, Ethereum, ni las más grandes del todo, y, vale, empezamos. Importante, si yo hiciera un porfolio de 1000 euros o dólares, no es ningún consejo de inversión, ¿vale? Este es un ejemplo de un porfolio que yo haría. Como veis, se aprecia rápidamente, si conocéis los tokens o los logotipos, invertiría principalmente en IA, ¿vale? Y también un poquito en gaming. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Una primera zona, ¿vale? Donde hay 5 criptomonedas, que haría un 50% del porfolio. En este caso, de 1000 euros o dólares, estáis viendo un 10% en cada una. Entonces, bueno, pues sería 100 dólares en cada una. Tenemos BitPensor, NAR, Dibaya, Edera, HBAR, proyecto que está mucho más desarrollado, con mucho más ecosistemas, se habla mucho más en redes sociales, y que ya lo hizo muy bien el último mercado alcista. Llegó casi a 60 céntimos, ¿vale? Y está ahora mismo a unos 12. Entonces, Render Token también, no es IA como tal, pero Narrativa IA ha subido muchísimo y también hay bastante FOMO con este proyecto. Aparte que me gusta bastante lo que propone y la manera de trabajar el proyecto. The Graph también de Narrativa IA. Se habla muy poco en YouTube. Ha subido bastante y creo que soy de los pocos creadores que habla en habla hispana The Graph. BIM, de Narrativa Gaming. No es un juego gaming porque si buscas el próximo Plan vs. Andeaz, el próximo Axie Infinity, el próximo Pelotazo, hay un montonazo de juegos y más que van a ir saliendo. Y por cierto, cuidado con los proyectos que salen durante Mercado Salcista, ya que como llega mucho retail, llega mucha gente nueva, salen muchísimos proyectos que solo buscan recaudar, ¿vale? Recaudar dinero mediante la venta del Token y que son proyectos vacíos que luego se abandonan o son Rugpulls, Pump and Dumps, etc. Entonces, BIM, que no es un juego, sino que estás invirtiendo en una lanzadera, en una plataforma de juegos, ¿vale? De juegos web 3, no en un juego en específico, ¿vale? Es algo que se puede esperar menos rentabilidad, pero es mucho más seguro. Entonces, ¿qué buscaría de estas 5 primeras que iría a destinar unos 500 dólares? Pues creo que algo lógico, y os voy a decir por qué, esto no es por qué, sí, es buscar un 600%. ¿Cuánto es un 600%? Bien, si hablamos de una rentabilidad de 600%, significa que de 500 invertidos pasaríamos a tener 3.500, ¿vale? Movemos la coma dos veces. Entonces, esto es un por 6, ¿vale? Estos 500, bueno, pues 500 por 6, 3.000, ¿vale? Los 500, que es la inversión inicial, tendríamos 3.500, de los que 3.000 son de beneficio. ¿Por qué buscaría un 600%? Bien, estos tokens, ¿vale? Los encontramos en alrededor del puesto 30, ¿veis? Tenemos por aquí por CoinMarketCap, Hedera, tenemos por aquí Render, en el 33, 34 BitTensor, TheGraph por aquí, y un poquito más abajo, en este caso, en el 60, 62 Beam, ¿vale? Que tengo por aquí un Excel, un vídeo que gustó mucho, también, para los nuevos del canal, que muchos me decís, haz un vídeo sobre esto, sobre el otro. Hay muchísimos vídeos, más de 100 ya en el canal, con muchísimo contenido de valor. Aquí cogí el top 200 del último mercado alcista, ¿vale? Y de fecha del halving de Bitcoin hasta los máximos históricos de Bitcoin, no de cada moneda por individual, cálcule cuánto se habían multiplicado. Entonces, tenéis ahí ese vídeo aparte, súper interesante y me llevo muchísimo trabajo. Hacer este Excel y aporta muchísimo valor, totalmente gratis. Si te está gustando este vídeo, agradezco mucho tu like, y me ayuda mucho a seguir creciendo y llegar a más gente, de una forma bien explicada y transparente, ¿vale? Realista. ¿Y por qué digo que es realista pensar esto? Bueno, pues como conclusiones del top 100, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, las que superaron la multiplicación de por 50, de por 10, etcétera, pero la media, contando las que bajaron o ya no están listadas o están abandonadas, etcétera, es de un por 7,98. Prácticamente un por 8. Por eso, teniendo en cuenta la narrativa, ¿vale? Que son narrativas, la mayoría de IA y de gaming, que son muy potentes para este mercado alcista, la IA, no os podéis hacer una idea. De hecho, esto no lo tenía pensado, pero vamos a buscar por aquí. Ya hemos visto dónde están más o menos estas criptomonedas colocadas, todas, como digo, dentro del top 100, pero bien seleccionadas en esa narrativa. Entonces, si buscamos aquí, por ejemplo, Fetch AI, vais a ver esto, que mucha gente no se está dando cuenta de esto, y es que la inteligencia artificial, fijaos el ejemplo de Fetch AI, Render también ha superado máximos históricos y muchísimas monedas. Mirad, esto es el mercado alcista de 2021, el último mercado alcista, ¿vale? Que llegó a 79 céntimos, ¿vale? Lo hizo bastante bien, de 6 céntimos, bueno, pues llegó a estar aquí más o menos en un dólar, ¿vale? Casi está súper bien, pero fijaos que no están las altcoins tradicionales, ni mucho menos, ni han subido locuras, ¿vale? Ni están viviendo una altseason, y fijaos la IA, por ejemplo, aquí Fetch AI, que ha superado por muchísimo, ha más que retiplicado su máximo histórico, ¿vale? Y mucha gente no se está quedando con esto, la activa de la inteligencia artificial tiene un potencial extremadamente grande, ¿vale? Para este bullrun, ya vais a verlo, como digo, es mi opinión, no es ningún consejo, pero se está viendo, ¿vale? Entonces, tener esto en cuenta, para mí, como digo, basándome en esto, y basándome en que la media del top 100 fue casi un por 8, ¿vale? Y bueno, realmente fue más, si nos paramos a ver cada criptomoneda por individual, porque por ejemplo, Cardano hizo un por 58 aproximadamente, aquí pone que hizo un por 43, ¿vale? Lo veis porque, como digo, tengo en cuenta la fecha del halving de Bitcoin a cuando Bitcoin llegó a máximos, no cuando Cardano llegó a máximos, Chainlink llegó a máximos, etcétera, es decir, no por individual, sino cuando Bitcoin estaba en máximos, ¿vale? Muchas subieron más, como digo. Entonces, teniendo en cuenta esta media del último mercado alcista, ahí seleccionando bien estas narrativas y estos proyectos que tengo estudiados, considero que es bastante realista, esperaron un 600% para vender, ¿vale? Y luego pasamos a esta segunda parte, que compraría 5 tokens, ¿vale? A razón de un 10% cada uno o 10 tokens a razón de un 5% cada uno, ¿vale? Tiraría más a comprar 10 tokens, solo que vas a tener que estar un poquito más pendiente de hacer seguimiento a la gráfica y a cómo van esos proyectos, ¿vale? De ahí ya depende el tiempo de cada uno, pero aquí tenemos una capitalización mucho más baja, no he querido poner 5 tokens exactos o 10 tokens exactos, ¿vale? Bueno, 10 sí que hay más o menos, pero bueno, para que me entendáis, porque luego igual alguno me dice, yo que sé, tanto que te paga, no, no, esto no lo patrocina nadie, ya digo, no es ningún consejo, todos estos son proyectos que me gustan, que tengo estudiados, que tengo en cartera, absolutamente todos los que veis los tengo en cartera, pero estoy poniendo solo algunos ejemplos aquí, ¿vale? 5 de aquí los que más rabia os den, ¿vale? Yo personalmente, como digo, llevo todos, en este caso, todos, cada uno por una cosa, de todos estos proyectos además, hemos hablado en el canal, sea en un vídeo individual o por separado, ¿vale? En vídeos de narrativas, como la IA, el gaming, etcétera, o también algunos por separado. Entonces, aquí estamos hablando, bueno, pues he cogido algunos ejemplos que tenía por aquí, tenemos Southware Swap, esto está mal, ¿vale? pero tiene solamente 108,5 millones de capitalización de mercado, tenemos Pixels, que está en el puesto 149, con 604 millones, tenemos por aquí PAL AI, que está en el puesto más allá del puesto 200, tenemos a Ori Chain, que a mí me gusta bastante, sobre el puesto 300, y tenemos Illubium, también un de gaming, que está en el puesto 164. Como digo, hay muchísimos más tokens, por favor, no empecéis en comentarios, y por qué no has puesto este, y por qué no has puesto el otro, etcétera. Como digo, hay muchísimos más, por supuesto que son interesantes. He puesto algunos ejemplos que me gustan, y que llevo en cartera, ¿vale? Pero es un poco para que os quedéis con esa narrativa, y por qué esperaría de aquí un 1500%, o lo que es lo mismo, un por 15 de beneficio, ¿vale? Que estaríamos hablando de estos 500 dólares, que irían aquí destinados, o en 5 tokens, a razón de 100 dólares por tokens, por token, ¿vale? O en 10 tokens, a razón, pues de 50 dólares por cada uno, ¿vale? ¿Por qué espero esto? Porque, analizando esto, ¿vale? Del top 100 al 200, ¿vale? Es decir, las 200 primeras por capitalización de mercado, da una media de por 20,76, ¿vale? Y si os fijáis, estoy buscando una media de un por 15, en narrativas muy específicas, centradas en el gaming, y en la IA. ¿Veis, Pepe? Sí, por ejemplo, de Pepe hemos hablado en el canal, también depende de qué punto lo compréis, de qué punto veáis este vídeo, creo que aún en el punto actual, sí que se podría conseguir esto, pero Pepe, sí es cierto que lleva más de un por 5, desde que yo la compré, ¿vale? en las primeras compras, y la hable en el canal, Southerswap lleva también un por 5, desde que yo hablé de ella, hace como dos meses, creo ya, en el canal, entonces también depende del punto de compra, igual veis esto dentro de dos meses, y todas han subido ya un 300%, entonces ahí depende, es más o menos un poquito a fecha actual, pero como digo, evidentemente, estamos en el mundo de criptos, buscar estas rentabilidades tiene riesgo, un riesgo muy alto, ¿vale? pero la magia no existe, es decir, a mayor potencial ganancia tengas, mayor riesgo, ¿vale? y hechos pasados no garantizan los futuros, esto tenedlo muy en cuenta, entonces esto es un porfolio, hay que tener en cuenta que es agresivo, ¿vale? buscando grandes rentabilidades, porque no tenemos un gran capital, si metemos mil dólares a Bitcoin, a precio actual de 73 mil, ¿vale? que está ahora mismo, pues ¿qué podemos esperar? pues quizá yo lo vendería en 140 mil, ¿vale? y habrías duplicado, ¿vale? si vendes a 140 mil, si llega Bitcoin a 140 mil, creo yo que llegará, con toda la presión de compra de los ETFs, pues sí, creo que sí que llegará, pero os quiero decir que, como al menos para mí es poco capital, buscaría estos rendimientos, como vuelvo a decir, no hay ningún consejo de inversión, me lo habéis preguntado muchísimo, que dónde invertiría mil dólares, yo haría algo así, como digo, buscando algo agresivo, yendo a corto plazo a especular, si vas a largo plazo, o a medio plazo, solo compraría Bitcoin y Ethereum, yo altcoins no holdeo, porque se abandona, muchas no superan máximos históricos, y tenéis también un vídeo en el canal, de Bitcoin, contra las altcoins, las altcoins para especular, y conseguir grandes rendimientos, con grandes riesgos, sí, entonces, nada, dejamos por aquí el vídeo, la verdad, espero que os haya gustado, bueno, tenía aquí, creo que me ha dejado algún ejemplo, por poner, vale, y deciros también antes de finalizar, que para los que no lo sepáis, y no estéis en Telegram, he sacado un curso de criptomonedas, vais a tener el link en la descripción, simplemente, hasta el viernes, a las 12 horas española, está a solo 99 euros, aquí sale esto, porque si eres de España, aplica IVA, si usas una VPN, y te pones a otro país, vale, yo no digo nada, creo que no, ahí lo dejo, y si eres de Latam, pues no, no te va a aplicar IVA, vale, es solo para España, y aquí pues podéis ver un poquito, todo lo que incluye, vale, son 24 clases, más de 5 horas, etcétera, simplemente al que le interese, sea nuevo principiante, y le interese aprender, todo paso a paso, y como explico yo, que creo que es de forma clara, yendo al grano, vale, más o menos, bastante, pues lo tenéis ahí, así que, nada, eso comentado, decir que, si me acuerdo, os dejo en la descripción, tanto el vídeo, donde hacía este análisis, y hablamos un poco más en profundidad, de qué rentabilidad se dio en el último Bull Run, y como fue, por cierto, he actualizado también del top 500 al 600, vale, y ya me estoy alargando, y seguramente preparo un vídeo, hablando de esto, no he hecho aún la media y tal, pero bueno, lo actualicé por ahí, hice primero ya digo las 200 primeras, y luego eso, decirte que si estás buscando un exchange con descuento de comisiones, vas a encontrar varios, en la descripción del vídeo, ahí tienes descuento, vale, más que si te registras por tu cuenta, si estás, bueno, más noticias, contenido, etcétera, en Telegram, y nada, ha sido un placer estar por aquí con vosotros, os leo en comentarios, que siempre me gusta responderos, por ahí, aunque últimamente empieza a haber bastantes, la verdad, y nada, nos vemos muy pronto, en el próximo vídeo.